No hay que la controlar sin el que la tira A la beca A la primera Una toda toda Este es muy fácil Espera, espera, espera ¿Qué pasó? El control mismo ¿Ese es el control de cuál? De la vacenilla Ah, o sea, tú haces ahí tus necesidades Sí Ahí te traigo una sorpresa Ahí te gusta En tantas ¿Cómo? No, no, espérate Eso es para que te tire el balón de los aires ¡Ay! Me encanta esto, mijo Sí te da para seguir dándole No, tú estás en montaje Espera, espera, espera Está ahí, mijo Ya yo tengo el de 15, mira A ver Será que a ti te da Será que a ti te da Será que a ti te da Para que a ti te diga Así nunca年 ¡Ay! Qúan Tampoco Una vez asigamos Pero esta es en tal vez ¿Tamboco Dis ¿Estam en el video o? Ya cam by... Ya cam recan Ya cam